Desde aquí os damos las buenas noches a todos aquellos que estéis de vuelta a casa por la vida, bueno, y por semana se han dado bien. Ya sabéis que estamos aquí siempre, procuramos no faltar ninguna de las semanas, ni siquiera en verano, ni en estas fiestas tan señaladas. Ya sé que es el domingo de resurrección, pero ninguno de nosotros tenemos resacas, curiosamente, ni siquiera Carlos, aunque tampoco lo sabemos porque nos ha presentado el programa de hoy. Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, yo soy Guillén Caballé y a los micrófonos justo delante mío tengo a Manuel Martín Ibaldi, que somos los que escasamente junto con Mub, que actualmente me parece que está demasiado ausente de nuestro programa, vamos a hacer estos 60 minutos dedicados al mundo del videojuego. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Guillén. ¿Qué hacemos hoy? No está Carlos, Mub está por ahí perdido, criando a las crías. Yo creo que penitencia es lo que deberíamos hacer, 60 minutos de silencio. Sería lo más adecuado, de hecho. Nuestra audiencia lo agradecería. De hecho sería lo mejor, pero bueno, hoy tenemos cosas interesantes que vamos a contar en nuestro sumario y por supuesto un acceso nuevo a nuestra página, gloriosa página del web de los 40. Ahora os lo contamos. Ha sido Semana Santa, por supuesto, en nuestro país y en algunos sitios de tradición cristiana, pero no en todas partes se hace la Holy Week. Así que no solamente han habido noticias interesantes, sino que además hoy en el 40 las comentaremos. Y a partir de todo eso tendremos análisis de cosas interesantes y de juegos interesantes. Manuel, cuenta una retalida ahora mismo de los juegos que vamos a analizar en el día de hoy, porque vamos a hacer un especial de análisis de juegos interesantes que acaban de salir al mercado. Pues bueno, resumiendo, todos los que hemos dicho que íbamos a analizar en las últimas semanas y no hemos analizado, como el Need for Speed 3, el Skull Monkey, Rascal, Seven Kingdoms, Bushido Blade y no sé si queda alguno más por ahí. Seguramente. Bueno, también desde luego, como te he dicho, estrenamos un nuevo acceso a nuestra página, en la cual desde luego podéis mandar más rápidamente los mensajes a través del sistema que tenemos aquí de tiempo real, que por cierto ahora mismo empieza a chuflar. Ya sabéis cuál es nuestra dirección, ¿no? Es la decimos ahora mismo. Es a www.cadena40.es barra Game 40. Y ahí accederéis directamente a la página Gloria y esa página de Game 40, me parece que lleva como tres semanas sin renovarse. Pero bueno, al menos accederéis al ángel de la carta. Bienvenidos todos a Game 40, un programa sensacional, maravilloso, genial. Al menos es lo que me dice siempre mi madre y yo, desde luego, no estoy dispuesto a llevarle la contraria. Así que chicos, empezamos hoy un nuevo programa. Empezamos, como siempre, con música, en un instante. Por cierto, lo que he dicho antes son opiniones contrastadas, porque seguramente la madre de la madre de Manuel también opinará lo mismo. O ya te desederá, ¿no? ¿Seguro? Síganos, empezamos con la música del Tekken 3. ¡Gracias! 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 el Star Force y demás videojuegos que el chip Super FX, además lo diseñaron ellos. Y bueno, Argonaut estuvo luego trabajando unas rutinas, unas librerías de 3D que no tuvo mucho éxito porque al final Microsoft con su Direct 3D se quedó con el mercado de todo este caso. Y bueno, Argonaut ha vuelto a los videojuegos y ahora se ha hecho con John Rittman para trabajar con ellos que se va con su equipo de Cranberry Souls en el que he trabajado últimamente y el que no había tenido mucho éxito con sus últimos lanzamientos y a ver qué nos depara. Yo creo que es una buena unión. Son dos clásicos de la historia de los videojuegos y seguro que darán buenos resultados. ¿Qué más ha pasado en el mundo del videojuego? Pues más lanzamientos, para Nintendo 64, igual que se anuncia que se retrasará el 64DD, pero eso es algo que realmente no nos incumbe porque el lanzamiento en nuestro país todavía va para muy largo. Ahora parece que iba a salir en Japón en verano, parece que se va a retrasar un poco, al igual que Zelda, pero bueno, en Estados Unidos parece que la Nintendo 64 está funcionando muy bien y cada día se anuncian nuevos lanzamientos. Ahora son dos clásicos de Electronic Arts, el Road Rush 3D y el Nuclear Strike, que se van a hacer con versiones para Nintendo 64. Otras cosas interesantes es que Half-Life, uno de los juegos que prometían más, está basado en el Engine de Quake, un juego en primera persona, pero que daba mucha importancia a la historia, a los personajes, a la inteligencia artificial de los enemigos. O sea, prometía bastante. Gráficamente habrá que ver lo que da de sí con el Engine de Quake, que estando el Quake 2, pues lo mismo se ha quedado un poco atrasado. Pero bueno, desgraciadamente el juego se retrasa un poco y saldrá en junio, está previsto el lanzamiento, pero bueno, lo esperaremos porque realmente, igual que el GoldenEye aportó algo nuevo a los juegos estos en primera persona, yo creo que Half-Life también puede hacerlo. Vaya, pues no sabía, yo no sabía, se había pedido el juego para analizarlo dentro de un poquito de Engine 40, se retrasa hasta junio. Hasta junio, esperaremos pacientemente. Bueno, al menos tendremos el War, el Star, ¿cómo se llamaba? Starcraft. Starcraft para analizarlo. Exactamente, ya que hablamos de juegos de estrategia, pues os comentamos brevemente hace unas o dos semanas, pues el nuevo juego para PC de Lucas, el Force Commander, que es un juego de estrategia tipo Command Conquer, pero en el que va a estar todos los gráficos en 3D, eso significa que van a aprovechar las aceleradoras de 3D. Igual que Total Annihilation fue quizá el primer juego de estrategia en tiempo real, que en vez de usar gráficos renderizados en 2D, pues optaba por las 3D, pues este juego de Force Commander de Lucas también va a hacer lo mismo, pero con unas especificaciones más altas, porque va a necesitar aceleradora, porque los gráficos van a estar con muchos polígonos, a pesar de su diminuto tamaño, quieren ser muy fieles a lo que son todos los personajes y todos los aparatos de la Guerra de las Galaxias, exactamente. Ah, curioso, va a ser curioso. Y un juego de estrategia basado en el universo de la Guerra de las Galaxias, la verdad es que promete mucho. El juego saldrá a finales del 98. Bueno, nos adelantamos de momento. Y quizá la novedad más importante que tiene, parece que cuentan los programadores, es que vas a poder posicionar tú la cámara al estar todo en 3D, donde tú quieras. Todos estos juegos hasta ahora siempre tenían la perspectiva aérea, y ahora vas a tener la oportunidad de acercar la cámara, ponerla más a ras de suelo, o desde mucho más arriba, una vista más lejana, la verdad es que parece interesante. Sí. Manuel, hoy estrenamos sección. Bueno, las novedades, ya que la semana pasada pusimos las novedades, lanzamientos nuevos que hayamos recibido por aquí. Pues sí, una lista de lanzamientos que realmente era una sección que queríamos hacer semana tras semana, que ha ido pasando. ¿Y qué empezamos hoy? Y que hoy comenzamos con los lanzamientos acumulados de unas 3 o 4 semanas. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos ahora o dentro de un ratito? Pues venga, vamos a poner un poco de música, así esperamos para esta nueva supersección, que a ver cuántos programas dura. Oye, ¿es en este mes, no, cuando deja de fabricarse la Saturn? Eh, bueno, deja de fabricarse, no. La Saturn en Japón todavía está funcionando bastante bien y allí se sigue fabricando y vendiendo. Lo que iba a pasar era en Estados Unidos, iba a dejarse de comercializarla y distribuirla, porque realmente tiene un stock ya almacenado bastante grande y las ventas están siendo paupérrimas. Se van a centrar en Katana, que promete ser algo muy interesante. Algún día tendremos que hablar de Katana, que realmente puede revolucionar cómo está ahora el mercado de los videojuegos. Porque es una máquina que es como 5 o 6 veces más potente que una Sony Playstation. Y eso es mucho. Y 3 o 4 veces más potente también en todos los sentidos que una Nintendo 64. Aparte que al llevar CD le da las ventajas que tiene ahora mismo Sony Playstation sobre Nintendo. Las 9 y 19 minutos, siempre una hora menos en Canarias. El resurgir de Sega está próximo. Quizás, ¿quién lo sabe? De momento aquí tenemos música del Sega Touring Car Championship. Seguimos tecleando como locos los mensajes a tiempo real en Game 40. Algunos de vosotros son bastante interesantes, como por ejemplo este que dice por aquí, Carlos Pérez. Dice, ¿cuándo va a salir a la venta en Link for Speed 3? ¿Qué coches tendrá la versión PC? Muchas gracias. Manuel, he salido en la Playstation, la PC, no sé cuándo va a salir. La PC sale en septiembre, sale después del verano. Supongo que salen todos los que salen en el 3. Sí, saldrán todos los que salen en la versión de Playstation y quizá incluso alguno más, algún circuito nuevo. Más peticiones. Chus dice, por favor, ¿podríais decirme cuándo van a sacar el Zelda 64 en Japón? Por favor, por favor, por favor, porque la semana pasada os oí decir que había retraso y los de Nintendo me dicen que no hay retraso. Pues bueno, lo que se comenta por Japón es que el juego iba a salir en verano, pero se ha retrasado hasta otoño. El lanzamiento en Japón, eso significa que aquí en España veo muy difícil que salga para este año. Pero quién sabe, si Nintendo todavía sigue confiando en que va a tenerlo, pues esperamos que esta vez tengan razón y esté. Hombre, mientras sigan durmiendo en sacos en sus sitios de programar los japoneses, igual sí que está. Incluso hoy, puede estar esta mañana. Si podrán hacer mis japoneses trabajando. Señores, las 9 y 23 minutos. Seguimos con más noticias. Manuel, vamos a decirlo con la feria que hay ahora mismo en el sur de España. En Torremolinos, del 16 al 18 de este mes, pues se celebra una feria del recreativo, una de las más importantes de nuestro país, junto con el Fer Interazar. Y bueno, que según nuestro informador de Otaku Player, allí estarán videojuegos espectaculares. Lo último de SEGA, dice que el Daytona 2 quizá, incluso ese lo veo difícil, pero bueno, lo que sí es seguro que van a estar allí los últimos lanzamientos de SEGA, de Konami, de todas esas cosas que es difícil ver en nuestro país, salvo en este tipo de ferias. Y sobre todo, con tanto adelanto a su lanzamiento en otras ciudades. O sea, que los que se puedan acercar a Torremolinos, al Palacio de Congresos, que no les aprovechen la oportunidad. Será solo para profesionales, pero quién sabe, si podéis entrar, no os arrepentiréis. Sacar pecho, peinaros para atrás con la raya en medio y decir que sois muy profesionales y que las cosas las hacéis muy bien y ya sabéis, podéis entrar de esa forma. Bueno, después de esta severa estupidez, hemos comentado algunos mensajes antes de que empecemos esa nueva sección del programa, que son los lanzamientos. Por aquí me han dicho que si la web de Carlos tiene acciones de telefónica, porque lo que tarda a encargar es impresionante, posiblemente. Y ya lo comentaréis, por cierto, no ha llamado al Golfo este, ¿no? No, la verdad es que estará ahorrando en teléfono, porque después de lo que le habrá costado montar su web... No, 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 claro, claro, él monta la historia del web, no aparece por aquí y claro, nosotros cargamos con el muerto suyo. No visitéis la página de Carlos, una recomendación de King 40. No merece la pena gastar el tiempo y muchos lo han hecho y ha sido lamentable. Bueno, empezamos esta nueva sección. Espera, espera, que quedaban un par de noticias. Había ahí un mensaje de Half-Life que nos había mandado... Ah, sí, espera, te lo digo ahora mismo, a ver si la encuentro. A ver, a ver, a ver si la tengo aquí. Ahí, sí. He leído en internet que Half-Life no tendrá exactamente, lo dice el estudio de David Sánchez, que no tendrá exactamente el engine de Quake, ya que los retoques lo comparan a Quake 2. Hombre, eso es verdad, como en todos estos tipos, aunque ellos licencian el engine de Quake, luego durante todo el tiempo de desarrollo pues lo están mejorando, implementando cosas nuevas y mejorándolo. Esperemos que realmente se parezca mucho más a Quake 2 que a Quake. Yo no lo creo, pero en estos juegos, aunque los gráficos son importantes y siempre se agradecen, lo más importante es la jugabilidad, como el Golden Age de Nintendo 64. Nosotros hemos dado mejor ideas nuevas y diversión que unos gráficos increíbles. Nueva sección del programa, los lanzamientos, las novedades, para que estéis al día. La próxima media hora la vamos a dedicar que íntegramente a analizar juegos. De hecho, hasta los pinipons se van a lanzar, pero no van a analizar un juego en esta ocasión. Ya hundieron la semana pasada al Supergolfo, o hace dos semanas al Supergolfo. En esta ocasión van a dedicar a hundirse un barco en un superquible, el Titanic. Yo creo que más que hundir al Supergolfo, se hundieron ellos mismos. Sí, posiblemente, porque bueno, es igual, la verdad es que sí, en hundidos, la verdad es que cuando han lanzado más de un palmo del suelo. En fin, hoy han ido al cine, no veas la que van a armar en la próxima media hora. De momento, nosotros estrenamos sección nueva, y es a contaros cuáles son los juegos que acaban de salir al mercado, para que vosotros estéis atentos, todos aquellos que nos tienen completamente al día, que os estén súper informados, y que, claro, sepan más que nadie, que de esos hay un montón también. Manuel, ¿cuáles son los últimos lanzamientos? Pues lanzamientos, igual que están saliendo muchas cosas, la línea barata para PC y la línea Platinum para PlayStation, cosas muy interesantes, como el Tomb Raider, el Tekken 2, el Die Hard Trilogy, pues vamos, pero con los que son realmente nuevos, cosas nuevas. Tenemos el Tiebreak Tennis 98 para PC, es un videojuego desarrollado en España por la gente de Hammer Studios, evidentemente un juego de tenis, todo en 3D. Luego tenemos el Rascal de PlayStation, el Rascal para PlayStation, de Signosir, no ha trabajado Carlos en él, ni falta que le hacía. Mejor. Luego, Master of Teras Casi, otro juego más de lucha para PlayStation, pero mucho mejor de lo que creíamos en un principio. También ha salido para PC, ¿no? Master of Teras Casi no. No, vale. Ha salido, el disco para PC ha salido también de la Guerra de las Galaxias, pues el Mysteries of the Seed, que es el disco de expansión para el Jedi Knight. Vale. Me han olvidado juegos, el Need for Speed 3 para PlayStation, que luego analizaremos, Seven Kingdoms de PC, juego de estrategia. ¿Qué no van a limizaré? El Sabre X para PC, simulador de vuelos, Semper Fi para PC, otro juego de estrategia más, el Yoshi Story para Nintendo 64, el esperado Yoshi Story para Nintendo 64, que analizaremos en una o dos semanas con profundidad. A mí no me ha gustado. Eso parece. El Pandemonium 2 para PC, la segunda parte del juego de plataformas está en 3D, y el Red Line Racer, un juego de motos que aprovecha la 3D-PX con profundidad. Posiblemente. Bueno, pues chicos, en cuestión de un minuto y medio más o menos, empezamos a analizar como locos la mayoría de estos juegos, no muchos, esperemos que lleguemos a 5 más o menos, lo que nos dejen también los pinipón. Por cierto, por supuesto, seguimos en Game 40, seguimos recibiendo vuestros mensajes. ¿Cómo hacerlo? A través del contestador automático es una opción también, es el 915223128, porque ahora sabéis ya que el contestador de Game 40 empieza por 9, 915223128. Y también a través de los mensajes a tiempo real, entrando directamente en nuestra nueva dirección para entrar directamente a la página de Game 40, que es www.cadena40.es barra Game 40. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 915223128. ¡Gracias por ver el video! Hoy 30 minutos, siempre una hora menos en Canarias, recordamos a la audiencia de Madrid que estamos sorteando por aquí unas cuantas camisetas de Mortal Kombat, aniquilación, si tienes la entrada, pásate por Gran Vía 32, suelta a la planta, las tenemos por aquí preparadas y listas. Por cierto, señores, veo que estáis degenerando bastante, vuestras neuronas están fallando bastante, porque Luis envía un chiste, dice, es buenísimo, dice, aquí un chiste, dice, ¿qué son 8 bocabits, Manuel? Un bocabite. ¡Muy bien! ¡Impresionante! ¡Ay, por cierto, qué lamentable! Las 9 y 31 minutos, vamos ahora mismo a analizar un montón de videojuegos, exactamente por cuál empezamos, Manuel, así voy preparando la música. ¿Cuál analizamos primero? ¡Ay, qué emocionante! ¿Por cuál empezamos? Venga, va. Uno bueno, uno malo, uno... School Monkeys. ¿Tienes las músicas de School Monkeys? Tengo una pinta. No, esas tienes que prepararlas, venga. Sí, 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 no, no, tú ve hablando de School Monkeys. Con la música de Mortal Kombat vamos a empezar con Busy Doblade. Vale. Pero un análisis rapidito, o sea, que encuentra las músicas de School Monkeys ahora mismo. Es un cassette, Adolfo, es un cassette que está por ahí. Ya está, ya me han dado... ¿Tú has pasado a Minidies? No, no, todavía. ¿Tecnología digital para nuestro programa? No, no, no. Pues nada, Busy Doblade, el último lanzamiento de Square en nuestro país, pero aunque haya sido el último en salir, es un videojuego que ya lleva en Japón bastante tiempo. Tanto es así que ya ha salido la segunda parte, que seguro que superará mucho esta primera parte. ¿Qué podemos decir de Busy Doblade? Un juego de lucha diferente, en el que las armas toman una importancia especial, porque al igual que en todo el resto de juegos de energía, se basan en las barras de energía, todos los juegos de lucha, en este un simple golpe puede acabar con la partida definitivamente. Esto es una gran novedad, pero al mismo tiempo a mí me parece un experimento demasiado arriesgado. ¿Por qué? Porque que se pueda acabar una partida en 15 segundos no me parece coherente. ¿Y si es la Dyson, que puede acabar un combate en 15 segundos o en sus buenos tiempos? Realmente luego los combates, aunque a veces pueden alargarse y te pueden dejar manco, luchar cojeando, tener que arrastrarte, poder subir a distintas alturas. O sea, el juego luego tiene cantidad de complejidad, porque igual de los seis personajes que tiene, cada uno tiene ocho armas en el juego, pues cada arma tiene unos golpes diferentes con los personajes. Entonces hay distintas técnicas que se pueden adaptar, que se pueden llegar a aprender, pero que realmente no te da tiempo de utilizar porque los combates se desarrollan demasiado rápido. En definitiva, a mí, aunque gráficamente el juego está bien y es algo diferente, yo no puedo recomendarlo porque acabarte el modo historia de un personaje en apenas 4 o 5 minutos, de los que tres de ellos han sido cargando, no es muy recomendable. De todas formas, el que quiera dedicarle tiempo tiene distintos modos de juego, como siempre, historia, entrenamiento, uno en el que te enfrentas hasta 100 personajes seguidos, un modo de vista en primera persona, que puedes luchar, tiene linkable para que puedas unir dos consolas, y bueno, un interesante experimento de Square, pero yo creo que la gente de SquareSoft ha hecho cosas mucho mejores y no está a la altura. Incluso juegos que no hemos visto aquí, como el Tobal número 2, el Final Fantasy Tactics, son juegos mucho mejor de Square y es una pena que se hayan decidido por traernos el busido Blade. Mi nota, un 6. Es un buen juego, pero a mí no me ha enganchado y yo creo que a muy pocos, aunque tendrá sus adictos, que seguro que lo disfrutarán, va a ser un número muy reducido. Bueno, pues la verdad es que me parece apropiado que digas eso, sobre todo no me había dado cuenta que es verdad, que un combate puede durar 15 segundos y que... No, eso son los largos. Los largos, claro. Y luego te puedes pasar como media hora cargando el juego, porque tiene problemas de carga, o al menos tarda demasiado en carga. No, no es que tampoco tarde demasiado, lo típico de un juego de lucha, cargar el nuevo escenario y el otro personaje, pero tener esos 10 o 15 segundos de carga, teniendo en cuenta que los combates apenas duran 5 segundos de presentación, 5 de lucha y 5 del desenlace, pues no... Hombre, a mí me pareció interesante, sobre todo original, el hecho de que te hicieran... Sí, original, pero vamos, yo creo que es una idea a la que se le podía haber sacado mucho mejor partido del que se le ha sacado. Bueno, pues bueno, nos quedamos con los 6. A mí me ha causado buena impresión, lo que pasa es que evidentemente no me voy a meter con tu nota, por supuesto. Nada, te dejaremos que lo juegues a fondo y si descrepas tendrás... Discrepo. ...programas para comentarlo. De acuerdo, ¿cuál analizamos ahora, Manuel? Por cierto, te aviso que no tenemos la música como School Monkeys, porque lamentablemente me la ha dejado en casa escuchándola en mi casete, t, 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 t. ¡Oh, la bonita música School Monkeys! Bueno, pues ya que no tenemos la música, vamos a analizarlo. Sí. ¿Qué es School Monkeys? Cambio de música, va, cambio de música. ¡Bim! ¡Ahí ya está! Un juego de plataformas desarrollado por gente que trabajó junto con Dave Perry, haciendo el Airworld Gym, pero realmente parece que no eran los mejores. Los juegos gráficamente, el juego gráficamente está muy bien, está increíble. ¿Cómo que es plastilina todo? Todos los personajes están hechos con plastilina y es un juego de plataformas en 2D, que tiene scroll multidireccional hacia todos los lados, tiene zooms también, plata... En algunas fases el personaje está más cerca, en otro más lejano, cambiando el punto de vista. Pero en el fondo es un típico juego de plataformas que no innova mucho. O sea, en jugabilidad recuerda mucho a Donkey Kong Country, pero hay que tener en cuenta que Donkey Kong Country fue un juego que ya salió hace unos años y tampoco aporta nada original, desgraciadamente, School Monkeys, sobre lo que ya vimos. Gráficamente recuerda, no sé por qué, a Biodyssey, porque la mezcla de plastilina, efectos y los colores, quizá, y imágenes pre-renderizadas, pues recuerda un poco el look a Biodyssey. El juego no tiene nada que ver, es un plataformas puro, ir avanzando, los peligros habituales, fuegos, saltos, enemigos, pero realmente todo hecho con un sentido del humor exquisito. La gente de Neverhood, este es su segundo videojuego, el primero era una aventura para PC, que también estaba todo con plastilina, los personajes y bueno, tanto las animaciones, las intros que tiene, como las animaciones del personaje durante el juego de los enemigos, los sonidos son excelentes y la banda sonora, pues como decías, es increíble, es una banda sonora divertidísima, que en algunos momentos puede llegar a repetirse un poco, pero que en general está muy bien. La fase de bonus tiene... Es genial. No sé si os lo hemos contado alguna vez, pero desde luego vamos a contarlo un poco, cuando, o sea, durante toda la partida hay un ritmito bastante repetición y tal, tum, 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 todo el rato, ¿no? Pero cuando entras en una fase de bonus es algo sensacional, porque aparece un tío con una guitarra cantando, estás en una fase de bonus, no corres peligro aquí, no hay monstruos, mira por ahí, era una broma, ¿sabes? No puedes morir, no puedes morir. Es como una canción de cuna y la verdad es que es un cambio en el juego que impresiona y divertidísimo, o sea, que un juego muy trabajado realmente a nivel gráfico, a nivel sonoro, de jugabilidad, tiene muchas fases, me parece que hay treinta y tantas, pues con gráficos que van cambiando bastante, y desgraciadamente lo que no cambia tanto es la jugabilidad, se queda en un plataformas que no hay muchos en Playstation y los que quieran uno, pues difícilmente van a encontrar uno mejor que School Monkeys, pero yo creo que hoy en día la mayoría de la gente busca otros retos más que un plataformas que pertenece más a la época de los 16 bits, o sea, mira, pues un 7, recomendable para aquellos que quieran un plataformas, plataformas muy buenos realmente, pero simplemente eso. No, puede estar bien, sobre todo aquellos que les gustaron las plataformas originales, de verdad, lo que pasa es que claro, a la altura de, por ejemplo, un Crash Bandicoot 2 no está, porque es un 3D, es un 3D el otro o algo parecido. Es distinto, Crash Bandicoot realmente está en 3D y gráficamente es una maravilla, pero luego la forma de jugar es incluso distinta. Sí, sí, por supuesto. No, me ha parecido muy interesante, aparte, sobre todo, me gusta que un videojuego sea simpático, y que de vez en cuando te haga reír o te asuste o que sea lo que sea, ¿no? Y me ha gustado sobre todo eso de Edwell Gym. ¿Cuánto le das exactamente? Un 7. Un 7. La verdad es que es un juego muy trabajado y todos esos detalles que comentas es eso, que se nota que han trabajado duro porque igual están todos los efectos especiales de PlayStation, transparencias, luces, bien aprovechados para sacar partido al juego. Otra cosa más, estoy leyendo aquí los mensajes, por favor, Luis, no mandes más chistes, son lamentables. Quedan 21 minutos para llegar justo a las 10 en punto de la noche. De verdad, es que estoy intentando comprender su humor, ¿sabes? Nos quedamos ahora mismo en Game 40 en un instante porque nos quedan por analizar un par de... Tres juegos, tres juegos más, ¿no? Tres juegos, todavía. ¿Cuáles? Seven Kingdoms, Rascal y Need for Speed 3. De momento lo que sí nos quedamos es un poquito con la música de este CD que se llama Drácula Battle 2. 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 Y si yo por primera vez analizaré un juego, que cosa más ilusión, los Pinipón van al cine. Espero que no os lo habéis encontrado, no os lo habéis encontrado en la misma sesión, cosa posible además. Vería ese como un critter o algo parecido, o dos critters juntos, echando palomitas por todas partes, derramando por supuesto el refresco de cola por mitad y desde luego insultando al acomodador. Ellos son los Pinipón y en esta ocasión han ido a hundir el Titanic, por si no estaba suficientemente hundido. ¿Qué te pasa, Pon? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dios mío, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eres un insensible. ¿Cómo que un insensible? No me digas que no te ha hecho llorar esta película. ¿Qué película? La que acabamos de ver. La que apresiones a Victoria y Sacra ni nada, lo único al final cuando llegan los hombres ahí se meten unos golpes contra la hélice que escogorcian todo el cerebro al tío y se ve el cerebro todo ahí espachurrado y la gente ahí agarróndo. Qué bonito cuando se parte, cuando se parte el borde, qué bonito ha sido. Dios mío. Y cuando hay que pegar la hélice porque se intenta tirar agua. Ya sabes quién parció el árbol, ¿no? ¿Y quién? Estaba Steven Seagal allí. Ay, Dios mío. Pero yo creo que Leonardo DiCaprio no pega en este papel, ¿eh? No, no, no. Yo creo que tenía que haber sido para mí Bruce Willis de Carbonero con una ametralladora y de repente se le cruzan los cables. No, 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 no. Y pilla, ¿qué? Os voy a reventar. Bien, 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 bien. Señoras y señores, lo prometido es deuda. Nos hemos colado a ver la película más larga del momento. La película más larga del momento es... Titanic. Como tu prima a la gorda. Exactamente. Es un Titanic también. Una película titánica. Pero la única diferencia que hay entre tu prima a la gorda y el Titanic es que la tuya no se hunde ni a golpes. Exactamente, hemos visto Titanic, una epopeya Algo como los 10 mandamientos pero a lo bestia Señoras y señores, ¿se va a llevar todos los Oscars? Menos los de mejor actor primario y secundario, actriz primaria y actriz secundaria Bueno, eso ya veremos Porque la gorda de la protagonista Va a hacer nutrios, eh, tía Tenía que haber puesto a Sandra Valo, ¿qué hay? Yo no sé cómo fue de más Sandra Valo con un escote que te... Bien, 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 pom, 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 centra A ver, la película, la película La película, la película, esto va a salir en hechos reales que todo sucedió, pues no sé, hace mucho Eso es, y el James Cameron por lo que ha hecho ha sido utilizar un hecho real para disimular ahí, camuslar una historia de mormonita ante un niño, digo, un chaval, un yogurcito y una gorda Se intentan casarse Entre una persona de estatus social más o menos alto y una persona de estatus social más o menos bajo Bueno, los decorados impresionantes Sí, 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 todo clavado, clavado al dedillo, hasta el papel de váter era exactamente el mismo que el del Titanic Elefante Es verdad, elefante Elefante, no limpia, sino de pila De todas maneras el Titanic se hundió El barco inundible En fin, señoras, señoras, es impresionante ver como la historia se regenera en la pantalla Pasado y presente aparecen delante de ti en 24 fotogramas por segundo, impresionante Bueno, 24 fotogramas en 3 horas, tío Cómo mata a gente el Titanic, cómo... Dios mío, es el grande que se lleva todos al fondo del mar a buscar las llaves Chaval, si nunca pensaste lo que fue estar aquella noche a las 2 de la mañana en el agua gélida intentando sobrevivir de una ojera Pues ve la película Ve la película Y si no, pues te metes en tu cuarto de baño con unos cuantos hielitos dentro de la bañera, coges un barquito y haces... ¡Tucu, tucu, 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 patito, patito! Avisamos, no hay sangre Es una pena, es una pena Vaya ponzoñada de película Yo tengo ganas de ver la de Spice Trackers o la cosa esa que tiene ahí, que tiene unos martianos... Starship Troopers Starship Troopers Te voy a reventar Y de repente aparecen los de Independence Day y le pegan un pepinazo al Titanic y salta en 10.000 tronos... En fin, no sabemos si el Titanic se irá descansado tranquilamente en su tumba subterránea, pero lo que sabemos es que... Submarino Es igual, lo que sabemos es que el Titanic se hundió y se hundió Sí, por supuesto, aparecen... ¿Y sabes qué es lo último que dijo el capitán antes de que se hundiera el Titanic? Señoras y señores, el Titanic va bien El Titanic va bien Lamentable Por cierto, alguien me ha preguntado cuando salía el Carmageddon No sé, se lo pregunte el Carmageddon 2 Se lo pregunte a los Pinipón Por cierto, que ir al cine con ellos debe ser una aventura de verdad Estamos a Los Ángel y a Robert de Bilbao, si los han visto en algún momento Debe ser la única forma de aguantar Titanic Con Pinipón al lado porque te puede reír un poco De todas formas, yo quiero hacer una petición Así sería posible volver a hundir al Titanic Pero esta vez con Celine Dion y todas las copias de esa canción dentro Porque es insoportable Más que nada por las veces que ha salido Por favor, James Cameron, que ahora tienes mucho dinero, venga Inténtalo Bueno, basta después de cargarnos éxitos que hemos creado aquí también No seamos así un poquito bestias Es verdad, sería segunda del Titanic Por cierto, alguien me ha preguntado aquí ¿Qué tenía que ver el Titanic con los videojuegos? ¿Y qué tiene que ver Pinipón con los videojuegos? ¿Qué tiene que ver? La vida se ha visto Manuel, ¿quién va? ¿Yo? ¿Tú? ¿Quién? Bueno, yo creo que después de Pinipón, Rascal iría muy bien Pero venga, te cedo el turno con tus Seven Kingdoms No, 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 Rascal, Rascal ¿Quieres manchar? ¿Quieres ganar de sangre? Pues venga, va, fila Rascal, un juego en 3D, de plataformas, tipo Mario 64 para Playstation Cuidado que viene, viene, viene La primera vez que viví este videojuego Que vimos este videojuego fue el año pasado Cuando se presentó Signosis aquí en España Que no se puso un vídeo con sus próximos lanzamientos Se le están poniendo los ojos rojos El encargado de Signosis de Inglaterra que estaba aquí No se le ocurrió otra cosa de hablar de este juego que decir Lo que estamos intentando hacer es una copia de Mario 64 Lo reconocemos y por lo que hemos visto en este video Creo que incluso lo hemos superado Realmente no se oyeron risas por respeto Porque fue, lo que se vio allí era bastante triste Pero bueno, bastante parecido a lo que hemos visto un año después Acaba de salir Rascal, ahora hay que reconocer que Super Mario 64 salió hace casi dos años Y eso es lo que hace realmente a un clásico, a un juego que le demos un 10 aquí Que después de dos años siga siendo el mejor videojuego en su categoría Y no se lo haya acercado ninguno Porque otros intentos en Playstation, por ejemplo, como Croc Han sido bastante más dignos Lo de Rascal, pues bueno, empezando por el protagonista Que es el ser más lamentable que se puede ser Un niño ahí, enano, con gafas, con la gorra al revés O sea, no sé quién se ha ocurrido a este personaje Es como... Perdona, perdona, aquí es discutible Como Laracro, vamos, casi Perdona, perdona, esto es discutible, eh Perdona, perdona, pero esto es discutible A ver, espera, ponte la gorra al revés Ya, ya, esto es muy discutible Ponte la gorra al revés y córtate las piernas A ver, esto es muy discutible, Manuel Dios mío, es igual Está basado en Guillén Manuel, esto es muy discutible, eh Además, Mario es un enano bajito con bigote peludo Y además calvo, se lo vi en la película Ya, pero Mario es un videojuego Todos sus videojuegos han sido vertidos Rascal ha empezado con mal pie Por cierto, ¿de qué coño se está riendo por aquí? ¿Qué se está riendo estos dos de aquí, estos danis? Pues no lo sé ¿Qué le damos? Pero bueno, aparte del personaje que es lamentable Luego el juego es casi injugable Pero que se parece muy poco a ti, Guillén, no te preocupes Vale, vale No es del Barça, me parece No, no, no tiene esa suerte Y bueno, o sea, la cámara se sitúa siempre pésimamente En estos juegos está visto en tercera persona Es fundamental la cámara para ver la acción y poder jugar En la mayoría de las veces se te pone un sitio Que no ves ni a dónde tienes que andar Ni al personaje, ni nada O sea, realmente un quiero y no puedo Uno de los juegos más lamentables de sinnosis en los últimos tiempos Y mira que se han esforzado Manuel, una pregunta Me gustaría que estuviera Carlos aquí Le estás pegando un palo, ¿no? No, 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 no Me ha gustado mucho el videojuego Ah, bueno, vale, vale Es que no, acababa de entender yo esto si le estaba O sea, vamos, ya El personaje lo que quería decir es como Lara Croft Pero en niño En horrible En niño repelente, enano y lamentable No sé quién me está recordando O sea, pues nada Un videojuego que no pasará a la historia Bueno, quizá la historia negra del mundo de los videojuegos Por Dios Y vamos, si queréis algo del estilo Pues comprados una Nintendo 64 O si tenéis una Playstation Pues el Croc es algo similar Y por lo menos más jugable O sea, muy triste Le doy un 5 porque, bueno Carlos no está presente Y va a parecer que ha aprovechado Si estuviera Carlos Le daría una nota más baja todavía Bueno Están las cosas calientes Ya se lo hablaré a Carlos Aparte del Fatality que se acaba de llevar Por cierto Ah Me toca a mí, ¿no, Manuel? Mira, te toca el Seven Kinders Que está la gente Oh, 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 oh Hombre, a mucha gente le gustan los juegos de estrategia En tiempo real De hecho, pues Ya sabes perfectamente, Manuel Que yo soy fan del Red Aller Del Come and Conquer De incluso el Age of Empires Que lo voté como el mejor juego de 1997 No, veáis Es verdad Lo voté y me gustó Y me gusta mucho ¿Sabes por qué te gustan esos juegos? ¿Por qué? Porque seguro que no sale por en medio Con la gorra al revés Y con gafas de sol ¿Verdad que no sale por ahí en medio? No, y además es que me gusta Porque de alguna forma Le tienes que comer la cabeza Y fomenta mucho eso del pensamiento lateral Que es muy bonito y tal Pero no llega a ningún sitio Pues en fin Acaba de salir un juego Se llama Seven Kinders Que es lo que reúne precisamente eso Yo creo que es más o menos Una mezcla entre O una evolución del Age of Empires Precisamente porque es eso O sea, las diferentes razas del mundo Están, pues yo, los normandos Están los japoneses Los chinos Están los vikingos Y están, pues hasta llegar Así, terrazas distintas La verdad es que el juego Para aquellos que nunca hayan jugado Un juego de estrategia En tiempo real Va a ser demasiado complicado Porque las acciones Son muy difíciles En el Red Alert Pues tienes que buscar el lore Tienes que capturarlo Hacer cuatro cosas O sea, tienes que hacer el lore Y tienes que hacer Centrales eléctricas Y punto En cuanto tienes la energía Y el dinero Funcionas Con esto no solamente Tienes que fijarte En construir cosas O en ir a una mina En este caso Y construir un mercado Para convertir Sino que tienes que además Utilizar muchísimo La diplomacia Estar haciendo tratados Continuamente Tienes que investigar Tus armas Continuamente Lo cual, desde luego Eso enralentece mucho Las partidas Con lo cual Puedes estar jugando Una partida Del Seven Kingdoms Alrededor de dos horas Dos horas y cuarto Poco más o menos Si quieres realmente arrasarlo Y con lo cual A no llegar a utilizar Realmente la estrategia Porque tú sabes Perfectamente Manuel Que en el Yedisburg Utilizas básicamente La estrategia O sea, allí Es básicamente Estrategia Tienes unas tropas Tienes que atacarlas Por los flancos Y tienes que desmonarizarlos Aquí no Aquí puedes hacer Por ejemplo Como lo hacías en el Redaler La Horda Una ¿Sabes? Construyes 7000 guerreros Con sus Diferentes pueblos Conquistas todos los pueblos Que encuentres Y los atacas Y los machacas Y es básicamente eso El juego Está Interesante Para aquellos que les guste La estrategia Tiempo real Más que nada Porque los que son fans Demandan siempre Juegos de este tipo Y para aquellos Que nunca hayan tenido Un juego de estos O nunca hayan jugado A la estrategia Tiempo real Os recomendamos Nosotros La verdad es que este Está bien Pero sobre todo Para los fans Yo le doy Un 7 6 y medio 6 y medio Le doy Que no se pueden dar medios En nuestro programa No, pues un 6 Le doy un 6 Manuel No me acaba de gustar demasiado Un juego más complejo Que los habituales Sí Hay que definir Que en estos juegos Están los de estrategia En tiempo real Quizá que son más de acción Y los que son estrategia pura Luego están los intermedios Entre los que quizá Podríamos colocar el 7 King 2 Ya Pues más o menos Entre medio estaría La verdad es que es muy complicado Sobre todo Porque tiene que ver Muchísimo la diplomacia Y muchísimo Pues las ganas Que tengas que jugar Este juego Las ganas de electricidad Que tienes que gastar Más juegos para revisar Manuel Pues nos queda El Need for Speed 3 solo Oh, que bien Venga Y después de todos Los maravillosos juegos Que hemos estado viendo Sí Ahora viene uno Realmente bueno Si bien todos los Need for Speed anteriores Sobre todo Need for Speed 3 Para Playstation Ya hemos dicho En PC saldrá En septiembre Después del verano Pues si bien Los Need for Speed Anteriores para Playstation Fueron bastante lamentables Esto hay que decirlo Igual que el de 3DO Fue un gran juego Eh El de Playstation Era muy poco jugable Pues aquí han cambiado Las tornas completamente Tiene todo lo que se puede esperar De este tipo de juegos Ocho coches Ocho circuitos Que son bastante largos Con atajos Con distinta climatología Son muy variados Y de los más espectaculares Y divertidos Que he visto mucho tiempo Eso está muy bien Pero bueno Como siempre Tienen los ocho coches Con fotos Con información Sus características técnicas Hay que ocho cultos Por ahí también ¿No? Bueno Algunos no están accesibles Desde el principio Y según vas ganando carreras Pues vas consiguiendo Circuitos nuevos Y coches nuevos Pero vamos Lo que sobresale Sobre todo es la jugabilidad Igual que los Need for Speed Ya he dicho Que en Playstation La versión anterior Que salió hace unos meses Fue bastante lamentable Pues me llevé Una gran sorpresa Al ver la jugabilidad De este juego Porque es que es increíble El control del coche Está muy conseguido Es muy manejable Siempre parece Que estás tú al mando Y que no hace lo que quiere Luego aparte Te puedes salir De la carretera Y lo típico Los juegos de carreras Que al mínimo Que te sales Ya chocas Aquí no Te puedes salir Puedes conducir Por fuera de la carretera Y se nota el cambio Pero puedes salir De situaciones muy complicadas Evitando obstáculos Saliéndote por fuera Eso está alucinante Luego está El juego tiene saltos Tiene choques Todo Las condiciones físicas De este tipo de eventos Está muy bien conseguido Luego tiene unas repeticiones Muy espectaculares Dicen que es lo mejor del juego Dicen que Las cámaras están muy bien hechas Sí, realmente Tiene unas cámaras Muy bien situadas Que queda muy espectacular La repetición Igual que en Gran Turismo A veces es divertidísimo Ver las repeticiones Pero bueno Los juegos gráficamente Está muy bien Ya he dicho Los circuitos muy variados Los coches Tienes tráfico No está a la altura De Gran Turismo Que es increíble Lo que han hecho Ahí a nivel gráfico Con la Playstation Pero quizás sea Quitando Gran Turismo El mejor juego De coches gráficamente Porque el juego Va muy suave Va muy bien de velocidad Incluso cuando hay Muchos Coches en pantalla Y luego Pues aparte De los modos habituales Que tiene De campeonato De la muerte Que el que pasa Último por la meta Va quedando eliminado Así hasta que solo Quedan dos O más bien Hasta que solo queda uno Tiene dos jugadores A pantalla partida También pues tiene Un nuevo modo Hot Pursuit De persecución Por la policía Que es lo más divertido Que he jugado yo En mucho tiempo En este modo Si vas más deprisa De la cuenta O te saltas La señal de circulación La policía empieza A perseguirte Y el juego Se hace divertidísimo La policía Corre muchísimo Intenta sacarte La carretera Pone barreras Pone pinchos En la carretera Para intentar cortarte O sea Hace de todo Y la inteligencia artificial De la policía Está muy conseguida Como se cierran O sea Le da Un realismo increíble Que en muchos De estos juegos La policía Simplemente llega Te para Y se acaba No En este caso Está conseguidísimo Y hace muy divertido Ahí ver como Te siguen Dos hasta tres Coches de policía Como se te cruzan Como los esquivas Y realmente Alucinante Hay que destacar También a nivel de sonido Que todas las voces Están en español Y todos los textos La policía Además tiene voces En español Diciéndote Para el coche No sé qué Incluso Tiene varios idiomas Puedes ponértelo en inglés Que también está divertido Nada Las músicas No son nada del otro mundo Tiene Puedes elegir entre tecno y rock Pero bueno Acompañan la acción Que es lo importante Los gráficos Pues bueno También tiene Unos efectos de luces Sobre todo por la noche Muy conseguidos Porque las sirenas De la policía Rojas y azules Iluminan el paisaje Y queda realmente Muy espectacular Pero bueno Aparte no se aprecian Los típicos fallos De unión de polígonos Que es muy habitual En los juegos De carreras de Playstation Ni tampoco Los errores En la generación De polígonos al fondo En ningún momento He conseguido ver Un solo fallo De polígonos Y eso Es porque el juego Está muy conseguido Técnicamente Gráficamente Y en todos los sentidos En definitiva Tengo gran turismo Ahora mismo Y estoy jugando A Need for Speed 3 Manuel vale Me lo compro Me lo compro Vale Te lo compras Vale Mi nota Un 8 Impresionante Bueno pues señores Ya estamos a punto De llegar a las 10 En punto de la noche Como siempre Ha sido un placer Acompañarnos A lo largo del domingo Informaros todo Lo que ha sido posible Del mundo del videojuego Por cierto Por cierto Dice aquí un tal Carlos Montilla Que Nintendo Ha retrasado el centro 64 en Japón Por motivos de marketing No sufrirá retrasos Ni en Estados Unidos Ni en Europa Visto en IGN64.com De nada Ojalá sea verdad Ojalá Chicos pues al menos Nos despedimos con una buena noticia Si es cierta Por cierto La próxima semana Estaremos aquí Dándole caña en persona A Carlos y yo Por haber defenestrado Lo que es el espacio Que le han cedido Graciasamente Unos amigos míos En cuanto a páginas de internet Se refiere No voy a dar por cierto El nombre de la página de Carlos Si la nuestra www.cadena40.es Barra game 40 Por si la queréis visitar 7 o 8 veces La cosa nos gustará bastante Y nada pues La próxima semana Volveremos Tenemos más programas Más análisis Más Carlos Podréis darle virtual Actualmente una colleja a Carlos A través del contestador O a través de los mensajes En tiempo real Sed buenos Manuel gracias Buenas noches Buenas noches Me voy a jugar al Need for Speed 3 O al Rascal No sé Me lo voy a pensar Bueno mientras Manuel continúa con las dudas Le digo adiós Sed buenos No le he hecho nada Que San Blaster No haría